Gracias por ver el video. Y el sonido nos llega demasiado bien a sus televisores. Y una mujer castellana, madre estoy enamorado. Y una mujer castellana, es morena y elegante y además es segoviana. Y además es segoviana, madre estoy enamorado. Y una mujer castellana, madre estoy enamorado. Cuarta, quinta y el bordo, las cuerdas de la guitarra. Y yo que lo considero... Mi madre me lo decía... Y yo que lo considero... El que no tiene cabeza no necesita sombrero. No necesita sombrero, mi madre me lo decía... La que ha hecho crecer en el alto... Allá va la despedida... La que ha hecho crecer en el alto... Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo, ya, ya va la despedida. Y las cuerdas son de acero... La guitarra es del hogar... Y las cuerdas son de acero... Y el que las quiera romper... Que se confiese primero... Que se confiese primero... La guitarra es del hogar... Y las cuerdas son de acero... La guitarra pide vino... Y las cuerdas son de acero... Y el que toca la guitarra... Montita de quince a veinte... Montita de quince a veinte... La guitarra pide vino... ¡Ey, poca! ¡Ey, poca! La guitarra pide vino... Yo te tengo que romper... ¡Ey, poca! ¡Ey, poca! bien, guitarrita, guitarrita, cuando toca los siberios, como suenan las montainas, cuando toca los siberios, cuando está todo de cuelga, en casa de los abuelos, en casa de los abuelos, que bien suenan las montainas. ¡Ey, vaca! Y no la quisiera echar, ha llevado a la despedida, y no la quisiera echar, ya no ha comprado las muertas, y las tengo que entemplar, y las tengo que entemplar, allá va la despedida. ¡Ey, vaca! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para este baile nadie me gana, porque soy la hija de una gitana. ¡Gracias! 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 Se interpreta el tema musical titulado Los Titos. ¡Gracias! 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 Es como un niño, el amor enojado, salada lloré, cuerpo salado deja de querer, ven haciéndole a la voz vuelve al cariño. ¡Gracias! 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 Esta cruz que aquí formamos la heredamos del Señor! Paso a paso hasta el calvario Tres veces Cristo cayó Llamaron al sereneo Para ayudar al Señor Llegan al monte Calvario Lleno de sangre y sudor Llegan al monte Calvario Llegan al monte Calvario La triunfante a los cielos Ascendió Llegan al monte Calvario Llegan al monte Calvario Jueves Santo, Jueves Santo Tres días antes de Pascua Cuando el Redentor del mundo A los de Cepo lo llamaba Ya resucitó Jesús Dios y hombre verdadero Ya resucitó Jesús En la tierra y en el cielo La tierra y en el cielo Llegan al monte Calvario Llegan al monte Calvario Llegan al monte Calvario Llegan al monte Calvario La tierra y en el cielo Llegan al monte Calvario Llegan al monte Calvario Llegan al monte Calvario Llegan al monte Calvario No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La, 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 la Oliveira desplazada, siempre parece Oliveira, a mochina descansada, siempre parece soltera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 El baile rondiña, el baile ronda, el baile rondiña No se choda, no se choda, no se choda El baile rondiña, el baile ronda Enseque na tu bota, xa culincho al leiteiro Derramo nos tocamos, que o xa non fumo primero Que o xa non fumo primero Ay, la, 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 la No quiero casarme, no se girará No quiero casarme contigo, Rafa Contigo, Rafa, contigo, Rafa No quiero casarme, no se girará No quiero casarme ¡Gracias! 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 Los corales que me diste, llévalos al corralero. Llévalos al corralero, que yo sí quiero corales. Los corales, mis padres tienen dinero. Mis padres tienen dinero. Pero tomamos fin los corales. Llévalos al corralero. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.